¿Está bien? La chava se sacó cuando yo me encontré Andaba sin rumbo y sin freno Creyendo que todo el mundo era bueno A ella le daba lo mismo a Juan que Pedro Preferiblemente negro Carita que diga que te engaña Sabiendo que va para lo real Corrió por un camino y se me dio Hasta que la encontré yo Usted no sabe nada de su hija Madre, usted se cree que ella es una santa Madre, la chava se sacó cuando yo me encontré Madre, usted no sabe nada de su hija Madre, usted se cree que ella es una santa Madre, la chava se sacó cuando yo me encontré A veces te veía ese verano Mil veces engalan y bechando Pero lo que hace ella se lo encanta Siempre había altísimo caudo Muchacha que juzga a la hora Amar sin protección no es querer Se te puede echar la culpa a la suerte Vaya la suerte Madre, el tremendo barrio que tiene un pie Parece que no es Su vida se votó de salar Madre, el amor es la bala de pie Madre, el tremendo barrio que tiene un pie Usted no la conoce Esa para la uva Madre, el pero quiere su hache Ahora vamos Madre, el amor es la bala de pie Y lagi Madre, el amor es la bala Madre, el amor es la bala de pie Madre, el aroma es la bala de pie La chava entraba suelta Marriendo por la bala Y fue que la salve Y la tele me dice Que vamos, mamá, te pido a conocer la vida de una forma sana Que ahora soy hermano, ño, qué casualidad Será José locudo o locuras de mamá Encaprichada, claro, los hijos contradicen La gente mi cuña de sus amigos son un biche Usted no sabe nada, madre, y me disculpa Pero en toda esta historia usted tiene la culpa Es para eso la escucha, él no dice nada Porque es algo vecino que su hija es del camar Que me dio el respeto, mamá Que se tiene tremendo mareado Seguro, mi culo que yo veo Su hija está encapada Ay, su hija está encapada Yo respeto, mamá Que se tiene tremendo mareado Me disculpa, mi culo que yo veo Su hija está encapada Usted no sabe nada Yo respeto, mamá Que se tiene tremendo mareado Usted no sabe nada Su hija va con la galleta Ay, su hija está en tremendo mareado Yo ahí bailando con la banda También, con la banda La chara está en tremendo mareado Yo respeto, mamá Se tiene tremendo mareado Y ya, su hija está encapada Su hija está encapada Porque el mayor respeto, mamá Se tiene tremendo mareado Y ya, su hija está encapada Su hija está encapada Se tiene tremendo mareado Se tiene tremendo mareado Gracias.